Amigos, muy buenos días. Un fraternal y afectísimo saludo desde Colombia a la tierra de las esmeraldas. Para todos y cada uno de los poetas del mundo, les saludan a Bonasar Cogoyo Ayala, escritor, filósofo y poeta colombiano, su muy humilde y seguro servidor. Soy un hombre de letras, de rimas y palabras, enamorado perenne de la hermosísima lengua de Cervantes, cuya correcta escritura y uso depurado fomento por lo quiera, con el amor del hijo formado en la leche y nutricia del pecho materno, con el carisma hispánico que se orienta hacia las estrellas. Mensaje. Mi mensaje se orienta hacia el lenguaje que construye, la palabra que eleva y hace mejor al otro, la voz que levanta, el aliento que impulsa, la mano que acaricia y la mirada que comprende. Mi mensaje lleva al afectuoso sentir de las brisas otoñales, la frescura de la salvia que aroma a las mañanas y el aletear de un pajarillo impetuoso que vuela contra el viento, para llevarle una brisna de luz al horizonte escarlata, donde brilla una nueva esperanza desplegada. Poco amigo de la impetuosidad que daña, hermano decidido de la fraternidad universal que lleva unas palabras de consuelo a la vieja bola del mundo anquilosada. En el odio de los hombres y empañada por las tristezas que brotan de codicias en balanza. No hablemos de lo que nos aleja, nos desune y pone tristes. Alcemos nuestra voz en un único canto de amor en lontananza, porque es quizá más lo que nos estrecha que lo que nos disgrega y nos lleva a sentirnos provenientes de otras patrias. La palabra que comunica nos hace hermanos en la comunicabilidad y a los latinoamericanos nos fusiona en la eterna estirpe de la latinidad, unidos en el todo fusionado de la naturaleza armónica del ser humano, cohesionados todos en la unidad que reafirma, no en la torpeza que desdibuja y mata. Manos que se unen por el ápice sensitivo de unos dedos de existencia cálida, de un polo al otro polo de la madre tierra que se achica por el poder mágico de la palabra. Oídos que se escuchan allende las fronteras inventadas por los hombres, ojos que se buscan en las miradas comprensivas de aquel otro que nos llama, notas que entretejen el cantar de nueva patria, patria del hermano sin banderas encontradas. Porque el hombre no es del hombre el viejo lobo que es ayeri, el hombre es para el hombre la unidad que se levanta, la armonía que inventa cantos, plenitud reconquistada. El hombre en su plural es la guirnalda entretejida, con las notas armoniosas que resuenan en el alma, que nos unen en secreto con latidos de esperanza, difusionan nuestros seres en un símbolo que canta. Hombre que reinventa un nuevo mundo de esperanza, luces que titilan con luceros de alborada, es la voz del hombre nuevo, viva voz que nos levanta, voz que no hace daño, voz que se agiganta. La palabra griega, ataraxia, castiza castellana de origen griego, es evocado, ataraxia, significa imperturbabilidad del ánimo. El poema que viene se intitula así, ataraxia, y está inspirado en una experiencia del año 2015. Yo visité una hermosísima ciudad colombiana, San Juan de Pasto, en el sur del país. Fui a dictar unas clases, unas conferencias. Cierta tarde tuve tiempo libre y fui con mi cámara fotográfica a hacer unas tomas del centro histórico de la ciudad. Allí a un hombre, acostado en actitud de dormitar, quizá, en el suelo de una plaza, la plazoleta del carnaval de blancocineros. Lo más curioso es que, al costado de él, pasaba un desfile, con carrozas, comparsas, bandas militares. Y él lucía imperturbable. Ataraxia La ciudad transcurre a tu alrededor, en el loco frenesí de sus afanes a hitos, en el insufrible vértigo de su aturdidor estrépito, en la transhumancia ciega de un brillo ensordecedor. Y tú estás ahí, en medio de todo y de todos. Eres o no eres, estás o no estás. Eres presencia insultante y filoso escalpelo, que hiere los ojos de algunas conciencias pacatas. Eres ausencia de la enorme y la rígida etiqueta. Presencia viva del dolor lacerante, abandono y tristeza. Desgarramiento que quema lo profundo del alma, con el corrosivo ácido que humea en la piel y que ahueca la existencia. Nadie se detiene ante tu ajena desgracia, invisible en un mundo visible, sangrante en un mundo desangrado, que insiste en no querer verte, que insiste en querer ignorarte. Porque quizá la imperturbabilidad es su cómodo expediente, como lo es para ti el tenderte donde todos pasan. Porque molestas, porque estorbas, con la rígida sustancia del lixiviado, que emana y perfuma con su esencia manida. Devienes en negación de un mundo que te fue esquivo, familia de la no familia, sociedad de la no sociedad, valores nutridos de los no valores, amores traicionados, lealtades que nunca se honraron, unos padres en lontananza, quizá fallecidos, quizá marchados, no cuna, no hogar, nada. Y los necios y mentecatos piensan, que ignorándote se desharán de ti, necios. Estás ahí cuando, aun cuando no estés, los niegas aun cuando ellos se autoafirmen, los haces no ser aun cuando ellos digan ser. Estás ahí y vibras en tu estancia, vibras en tu esencia, vives en tu vivir vacío, alejado y cruel, vives en tu no vivir, pero vives. Eres ser todo que otros quieren que devengan nada. Este poema rimado también se inspira en un recuerdo de mi infancia. El viejo laurel de la casa El viejo laurel que se alzaba imponente al frente de la casa de mis mocedades era cual gigante de intrépida frente que el cielo arañaba con tibios cristales. Su tronco robusto se abría en ramales que el cielo cubrían con verdes doceles, sus barbas caían en vivos raudales, eran trazos suaves de finos pinceles. Pepitas de dulce sabor le cubrían de tiempos en tiempos manjar de la oruga que hermosa y terrible en sus ramas hacían senderos en pliegues de savia y arruga. Su tronco nervudo cubrían sus barbas que en torno formaban urdimbre apretada, hamaca encendida de vida entre garbas cual malla que al tronco se admira aferrada. La brisa de octubre la azota impulsiva, el viejo laurel no se inclina un instante, se muestra severo, sus hojas de oliva la arropan cual túnica tersa y brillante. Cuando yo era niño oculté entre sus troncos un bello guijarro cayó en los jardines, los troncos más fuertes se hicieron y roncos la piedra abrazaron cual dos serafines. El árbol creció más y más desafiante, la piedra fue suya en su fina madera, también yo crecí mi secreto de infante, con él compartí de escondida manera. Un día mi padre decide cortarlo, el hierro lo abate con cruel insistencia, él firme y altivo parece notarlo cual recio gigante de fiel resistencia. Su copa mantiene hasta haberse vencido el noble coloso de los tiempos recios, su tronco hecho añico se mira esparcido en la verde alfombra de los hombres necios. Busqué en su madera de aroma y de brillo aquella piedrita que yo le incrustara, cuando era un chicuelo me armé de un cuchillo y al punto brotó como un sol de carrara. Mi amigo de niño, laurel de mis días, cuánto yo jugué entre tus troncos y ramas, lloré al verte muerto con melancolías, eras el guardián del jardín de las lamas. Hoy te hago una alfombra de bellas palabras, quizá tú te halles en el cielo arbóreo, los años pasaron, recuerdos tulabras, cual fina estatuaria de rostro marmorio. Un día no lejos iré donde estabas, y una rama verde de ti he de traerme, pues quiero que vivas en la verde estancia, y verte crecer, y en tu cielo perderme. Y me despido con este poema, cancioncilla tierna. Esto que te canto me lo dijo el viento, lo trajo a mi oído con su sentimiento, con su lengua pura de invisible hablar, me dijo te quiero, me lo dijo el mar. Esto que te canto lo escuché una tarde, cuando el sol moría con luciente alarde, y los rayos tenues me dijeron, quedo, nunca tú te marches, yo sin ti no puedo. Esto que te canto lo dijo una alondra, cuando con sus trinos tu belleza nombra, hoy te lo repito con tonos paisaje, todos esos cantos del mundo te traen. Dios los bendiga. La buena sarcovia para ser feliz.